Y si tu quieres conseguir tu pase de premium y tu pase divino elite con un super descuento, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción de este video, contactarte conmigo a través de mis redes sociales y vas a poder encontrar todas estas ofertas con un super descuento. No importa que te hayas pasado lo que es el descuento caducado, yo te la venderé a un mejor precio y también tengo oferta de gemas, fichas laberinto y también en estos momentos que han aparecido la oferta de huevo vampiro, también te lo puedo dejar con un super descuento, oferta de tributos y otras ofertas más como también las ofertas de cumpleaños de las 120 orbes del dragoncito cumpleaños. Eso y muchas cosas más con un menor precio de lo que se encuentran dentro del juego, recordar que el método es totalmente legal así que no tengas miedo. Chicos, también estoy vendiendo lo que son las skins de los dragones heroicos que se encuentran en la página web. Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, tenemos un nuevo video para el canal de Adonisplay y como saben y como indica también el título de este video, vamos a hablar acerca de la carrera heroica o mejor dicho, para ser exacto, luego de que termine la carrera heroica. Que eso vendría a ser dentro de 8 días con 23 horas, que bueno, ya vendría a ser como después de unos 9 días, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque como ustedes ya saben, después de la carrera heroica siempre van a aparecer lo que vendría a ser unas cositas que tienes que estar preparado desde ya. Si no, pues sería mejor que no utilices o no juegues la carrera heroica, ¿no? Adonis, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué eres tan malo? No, no, es que es la verdad chicos. Como ustedes saben chicos, el dragoncito heroico de Mayday, que se encuentra ahora en la carrera heroica, nos están regalando varias orbes en las recompensas, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos orbes en la vuelta número 16, que son 200 orbes, 17 tenemos la skin, 18 tenemos 500 orbes, que acá ya serían 700 orbes, eso vendría a ser unas cuantas orbes que nos están regalando dentro de este juego. Muy aparte de eso, no recuerdo muy bien si es que estamos ahorita con la colección que también hay este orbe de este dragoncito, parece que no, no hay orbe del dragoncito como antes había. Bueno, entonces ahora le tengo que decir lo más importante, recordar primero que para que puedas obtener alguna de las recompensas o los premios finales, como ustedes pueden ver aquí en primer lugar, segundo del tercer lugar y del cuarto al octavo lugar, lo que tienes que hacer sí o sí primero es pasar la vuelta número 5, como indica aquí, para clasificarte tienes que llegar a la vuelta número 5. Ok, si tú estás en primer lugar y ya pasaste la vuelta 5, te aseguras sí o sí al dragoncito heroico, junto con el dragoncito muy raro que es el dragón día del padre, el dragón épico omnicioso y también el dragoncito legendario que vendría a ser el dragón extraño, todo eso te dan en el primer lugar al finalizar la carrera heroica. Pero, si tú llegas en primer lugar y no has pasado la vuelta 5, pues lastimosamente no te van a dar ninguna recompensa por más que hayas quedado en primer lugar. Además, si tú quedas en segundo lugar, pues te van a dar solamente el legendario, al épico y al muy raro como indica en este apartado. Recordar que siempre al finalizar la carrera heroica, en este apartado de novedades te van a aparecer, así como en estos momentos acá aparece nueva carrera heroica, te va a aparecer carrera heroica, resultados, tú tienes que darle clic en ese apartado y tienes que darle en reclamar o mejor dicho, bueno, reclamar tus regalos o tus recompensas, ¿no? De esa manera se puede reclamar las recompensas que te deberían de llegar inmediatamente al entrar en el juego, a veces no te la dan inmediatamente, así que tú tienes que entrar por ese apartado para que te lo regalen, así que ya saben, eso es lo primero que tienen que hacer y también de conocer si es que te van a dar o no te van a dar recompensas dentro de la carrera heroica. En segundo punto, Adonis, ¿qué es lo que pasa luego de la carrera heroica? Bueno, después de la carrera heroica, acá como ustedes saben, tenemos pruebas del dragoncito Mayday, como ustedes saben, acá me van a dar 5, 10 orbes, 30, 50, 80, 140, 200 orbes del dragoncito Mayday, hay muchas orbes que nos están regalando como ustedes pueden ver, a pesar de que hay una prueba heroica del dragoncito Mayday, también va a estar apareciendo dos pruebas gratuitas que se llaman camino al heroico o algo por el estilo que no recuerdo muy bien, ¿y eso en qué consta? Bueno, consta en que tú tienes que utilizar aquí al dragoncito heroico que ganaste en la carrera heroica, al dragoncito legendario que te van a dar en la carrera heroica y el dragoncito épico de la carrera heroica, pero eso no es todo, eso solamente dura entre 2 a 3 días las pruebas gratuitas, nada más, pero Adonis, siempre las eclosiones de los heroicos demoran unas 48 horas y algo por el estilo, bueno, sí, es por eso que este video te voy diciendo, tú mínimo, si quieres conseguir esas orbes gratuitas del dragoncito heroico y más dragoncitos que vienen en ese apartado, tienes que tener listo sí o sí en tu baúl, o mejor dicho en tus recuerdos, mínimo unas 100 gemas, ¿por qué hago unas 100 gemas? Primero, porque vas a tener que eclosionar de manera inmediata al dragón heroico, legendario y épico, y ahí más o menos te vas a gastar como unas 30 gemas o hasta un poquito más, ahí son 30 gemas que te vas a gastar para eclosionar a tus dragones, otra cosa, es que sí o sí vas a necesitar a tus dragones mínimo a nivel 40, y eso son aproximadamente entre 7.38 millones cada dragoncito, o sea, tenemos que tener sí o sí como 22 millones para nivel 40 para la primera prueba, tienes que tener a los 3 dragones a nivel 40 de manera obligatoria, y en la segunda prueba donde te van a dar 200 orbes gratuitas del dragoncito heroico, te piden que el dragoncito heroico Mayday sea el único dragón que se encuentre a nivel 45, o sea, en resumen, lo que tienes que tener listo para ese entonces son 30 millones de comida, sí o sí, de manera obligatoria, es una recomendación mía, como mínimo 30 millones de comida, y tus gemas, obviamente tienes que tener mínimo unas 100 gemas, ¿por qué? Porque recordar que para que tú subas a tu dragoncito heroico a nivel 45, necesitas que tu dragón esté potenciado mínimo a una estrella, si no, no vas a poder llevarlo a nivel 45, y como ustedes pueden ver, mi dragón legendario, ahorita que estoy potenciando, lo que es noche fatídica, lo estoy potenciando, y miren, ha pasado casi 7 o 9 horas desde que lo potencié, y me está costando 44 gemas, recordar que ya hemos gastado unas 30 a 35 gemas en la aceleración de la eclosión de huevos, más lo que te cuesta en la potenciación, ya tenemos aproximadamente unos 90, 80 y tantos, casi 100 gemas para poder realizarlo, después de potenciar a este dragón, como ustedes saben y ya indiqué, es subirlo de nivel hasta el nivel 45, porque es un requisito primordial para la segunda prueba, en la primera prueba te van a regalar 120 orbes del dragoncito heroico, y en la segunda prueba te van a regalar 200 orbes del dragoncito heroico, o sea, un total de 320 orbes del dragoncito midday de manera gratuita, pero tienes que cumplir esas condiciones, y para cumplir esas condiciones, tienes que estar preparado con tus recursos para que puedas gastarlo de manera inmediata, y también tú mismo decidir si es que vale la pena o no vale la pena gastar esas gemas y comidas, para llevar al dragoncito en nivel 45, porque son recursos que vas a necesitar para que tu dragón llegue como mínimo, como mínimo a su segunda estrella, por si es que no llegas a la vuelta o la recompensa número 18, ¿no? Y bueno chicos, eso vendría a ser todas las necesidades y requisitos que debes de tener para cumplir mínimo, y si es que quieres llevarte las pruebas gratuitas, ya que como ustedes saben, las pruebas gratuitas, algunas no tienen condiciones, y otras que sí tienen condiciones, como por ejemplo la de Fernesí Punta Blanca, me piden que el mínimo sea nivel 41, y eso quiere decir que esté a una estrella sí o sí de manera obligatoria, de esta manera igual te van a pedir en la prueba heroica 1 y en la prueba heroica 2, así que ya saben chicos, estén preparados con su comida y sus gemas como mínimo, para que no tengan problemas en el momento de que utilicen al dragoncito, y hacer las dos pruebas heroicas que como dije, dura 2 o 3 días y que más no me equivoco, así que chicos, eso sería todo por el video de hoy, espero mucho que te haya gustado este video, yo soy Adunis, y nos veríamos hasta la próxima, chau 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 chau.